Hola, queridos amigos, hoy quiero desafiarte a avanzar a pesar del temor. Mi nombre es Luis Perla y hoy voy a hablarte del temor. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 31.8 En este devocional quiero hacerte algunas preguntas. ¿A qué le temes? ¿Le temes a las alturas? ¿A volar? ¿A hablar en público? Algunos le tendrán temor a la muerte o a perder un ser querido. Quizá le tienes miedo a quedarte solo, a quedarte sin amigos, etc. ¿Cómo respondes cuando tienes miedo? El temor puede tener varios efectos en nuestras vidas. Nos paraliza, nos limita y nos hace retroceder en lugar de avanzar. A algunos el temor les quita el sueño. El mundo está lleno de temores. Científicos dicen que a medida que vamos creciendo, nuestros temores también van creciendo. Incluso podemos encontrarnos paralizados por cosas pequeñas, como ser los insectos, las arañas, las serpientes. Hoy quiero animarte a que aún con temor, hagas aquello que te asusta. Porque si no enfrentamos esos temores para hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer, jamás vamos a vencer y progresar. Me encanta la declaración de David, en los Salmos, que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Tal vez te encuentres en un estado de crisis. Tal vez estás luchando por tu salud o tienes amigos y familiares cercanos que viven un panorama incierto. Jesús nunca dijo que estaríamos libres de pruebas y adversidades. Pero podemos estar seguros de que si depositamos nuestra confianza en el Señor, no seremos defraudados. Tu futuro no es una sorpresa para Dios. Y Él tiene un porvenir glorioso diseñado para tu vida. Así que avanza sin temor, sabiendo que es el Señor quien marcha delante de ti. Quizá te estás perdiendo de las bendiciones de Dios por temor. Es hora de echar fuera todo temor. Pues Dios no nos ha dado aún un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué maravillosas palabras, ¿cierto? Quiero que te pongas a analizar las muchas veces que a causa del temor has negado el nombre de Cristo. Sí, muchas veces por temor a perder relaciones, amigos, familia, negamos el nombre de Cristo y ponemos en duda nuestras convicciones. Imagínate a los discípulos que por temor a la persecución hayan tenido que dejar de predicar el Evangelio. O incluso a David frente a Goliath con temor. El mismo Moisés que por temor a hablar en público haya tenido que dejar de hacer lo que el Señor le llamó a hacer. Quiero finalizar con este versículo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De quién viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Sin duda, Él será nuestro pronto auxilio en momentos de temor. Que Dios te bendiga y recuerda que es hora de avanzar a pesar del temor.